El sector de la panificación asegura que ha tenido buenos resultados de ventas durante el dinamismo comercial coyuntural que se vive al cierre del año. A pesar de que tuvimos unos meses un poco malos de venta, el mes de octubre, el mes de noviembre y el mes de diciembre hemos recuperado campo en el sector de venta. Me decían algunos agremiados que en diciembre prácticamente están hasta el tope de pedidos en los departamentos también. Además me decían y me alegro en un departamento del norte me decían que ya no están recibiendo pedidos porque ya prácticamente las primeras comuniones, los casamientos, los bautizos, la cena de año nuevo, 31, 7 de diciembre. Entonces todo esto ha hecho que el sector se dinamice. A pesar de todo eso, vamos a terminar el año con buenos números. El dirigente explica que este 2021 hubo alzas en algunos insumos que golpearon severamente las finanzas de los panificadores. La única nota negativa es que algunos productos se dispararon y no tienden a bajar. Pero ahí está la respuesta de nosotros como organización para el mes de enero y febrero. Tienen que bajar esos productos que no han podido bajar porque yo creo que la oferta, la demanda, la libre competencia hará que estos productos tengan que bajar. 100%. Si una caja de manteca valía, 400 pesos, subió a 800 pesos. El barril de manteca me dicen algunos que lo están comprando casi a 1.200 pesos. Es una exageración. Tiene que bajar. Y si no baja, pues tomaremos algunas medidas de competencia que tenemos ofrecimiento ya para que esto no siga disparándose. El aceite es tan importantísimo para todos los sectores. Pero que un bidón de aceite ya suba a 1.180 pesos, oye, por favor, está fregado para todo el sector que necesita el aceite. Imprescindible. Los que están cortando café, los que están haciendo pan, la señora del mercado. Pero también les vamos a anunciar alguna buena noticia, futuramente, que va a venir al sector a bajarle un poco de costos. Eso poco a poco. Puede ser que lo hagamos en diciembre, puede ser que lo hagamos en enero. Pero sí hay que buscar que el sector del pan no tienda a subir de precios, sino que se mantenga y mejore la calidad. Sí la están mejorando las calidades, definitivamente. Les hemos dicho al panadero, vendan a un precio justo, vendan calidad y vamos a vender más. Marcos Medina, Noticias 12.